¿Qué es la práctica de yoga en la naturaleza? Incursionar en la naturaleza y combinar esta experiencia con música, yoga, meditación, va a elevar nuestra frecuencia vibratoria y de paso fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y estamos ofreciendo una experiencia en distintos destinos de este hermoso país. La práctica de yoga nos va a ayudar a renovar, sanar, resetear, energetizar, enaltecer nuestra calidad de vida de manera integral, cuerpo, mente, alma. Y combinado con la música de Manuel. Hemos decidido compartir esta experiencia que a nosotros nos ha beneficiado mucho, incluyendo los conciertos, caminatas en la naturaleza, todo el prana que tiene esta belleza de Costa Rica y por supuesto el yoga y la meditación. Música 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 Música